Hola amigos, hoy vamos a hacer estos muñecos de nieve que están hechos con dos anillas estos adornos de navidad en forma de muñecos de nieve que están hechos con dos anillas de las grandes espero que les guste la idea y enseguida el tutorial recicla conmigo, te vas a divertir para este proyecto vamos a necesitar los siguientes materiales dos anillas de estas, de las grandes que vienen en Estados Unidos vienen en las latas de comida de gatos y lo nylon, la espiga número 9, uno negro y uno blanco este hilo está disponible en mi sitio web si vives en Estados Unidos y Puerto Rico tijeras, gancho de 2.25 milímetros unas pinzas para hacer un doblez a la parte filosa de las anillas y vamos a necesitar hilo y aguja regulares comenzamos vamos a utilizar nuestras pinzas y le vamos a hacer un doblez aquí en la parte filosa de la anilla de manera que quede así y hacemos lo mismo con la otra entonces ya están listas vamos a comenzar con el hilo blanco vamos a empezar de este lado de la anilla haciendo un medio punto y después vamos a hacer puras medias varetas la media vareta la hago de esta forma tomo una lazada paso el gancho por la anilla saco la lazada y ya tengo tres lazadas y saco el gancho de una sola vez entonces voy a ir por toda esta parte de la anilla con puras medias varetas y no voy contando simplemente me aseguro de que está completamente cubierto entonces el único medio punto fue el primero el resto son medias varetas y no voy a estar bien por favor voy a hacer una última media vareta porque ya está completamente cubierto y hago un medio punto al final ahora me paso a este lado de la anilla y voy a hacer puros medios puntos otra vez no voy contando simplemente me aseguro que la anilla está completamente cubierta pero eso sí voy empujando las puntadas conforme voy avanzando y voy a cerrar aquí en el medio punto que hicimos con un punto deslizado cortamos el hilo vamos a esconder el exceso de hilo en estas puntadas que están en el reverso y bueno vamos a quemar el exceso de hilo y ahora vamos a tomar nuestro hilo negro y vamos a comenzar por una puntada que esté en la esquina generalmente va a ser esta que está luego luego aquí en la esquina y vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5 vamos a hacer un total de 6 medios puntos entonces ahí hago un medio punto y también a la vez voy a hacer una cadena y regreso a esta puntada para resumir con los medios puntos entonces ahí llevo 2, 3, 4, 5 y 6 y también aquí voy a hacer una cadena le doy la vuelta y voy a traer el gancho aquí a esta primera puntada que hicimos y voy a montar un medio punto y regreso con los medios puntos y aquí hago el último y ahora otra vez lo volteo y esto es lo que vamos a hacer vamos a traer el gancho aquí y vamos a hacer un punto deslizado en la primera y la segunda puntada subimos con una cadena y hacemos otro medio punto y otro más vamos a darle la vuelta y otra vez perdón hacemos una cadena le damos la vuelta y otra vez hacemos aquí en la primera puntada un medio punto otro y otro más en total serían 3 medios puntos y ahí ya estaría formado su sombrero vamos a cortar el hilo escondemos el exceso de hilo y vamos a quemar la punta tenemos la opción de solamente hacerlo con una sola anilla ya nada más ahorita agregarle su bufanda pero por ejemplo en este caso yo lo quise hacer más así como que está formado por dos bolas de nieve y así lo vamos a hacer entonces para eso necesitamos esta otra anilla y vamos a recurrir otra vez al hilo blanco vamos a repetir lo que hicimos al principio tomamos la anilla y así y vamos a hacer un medio punto primero pero en esta ocasión no vamos a hacer medias varetas sino varetas y la vareta la hago así tomo una lazada paso el gancho por la anilla saco la lazada y ya tengo tres lazada y ya tengo tres lazadas pero voy a sacar el gancho una y dos veces y de esa manera voy a ir rellenando esa parte de la anilla con puras varetas el único medio punto fue el primero y ya tenemos él y ya tengo tres lazada Y ya está. Y ya está. Como los hombres de nieve que hacen una bola de nieve más grande, otra mediana y otra más pequeña para asemejar el cuerpo. Entonces esta va a ser la bola de nieve más grande. Y bueno, yo creo que ya es suficiente, ya está completamente cubierto. Ahora hago el medio punto. Y ahora ya puedo cortar el hilo. Y también vamos a esconder el exceso de hilo y quemar la punta. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a pegarlos así de esta manera. Este va a ir atrás. Y lo que trato es de alinearlos bien para que las aberturas semejen que son los botones. Entonces voy a utilizar aguja e hilo regular para unirlos. Gracias. 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 Y ya que está lo suficientemente sujetado. Bueno, entonces ya aseguramos las puntadas y vamos a repetir el mismo paso de este lado. Y ahora vamos a tomar un pedazo de estambre, bueno en este caso rojo, para que sea la bufanda. Y bueno, nada más le formamos el nudo. No soy muy buena haciendo nudos. Pero bueno, ustedes me entienden. Entonces espero que les haya gustado este tutorial y nos vemos para el próximo. Te invito a que me sigas en mis otras redes sociales como Tik Tok, donde me encuentras como Erika Creativa. Te aseguro que de vez en cuando te voy a hacer reír. También en Facebook, donde doy clases en vivo los lunes, miércoles, viernes y sábados a las 6 de la tarde, hora del Pacífico. Y pues bueno, también me encuentras en Instagram. Y pues eso es todo. Gracias. Ah, también te invito a que visites mi tienda en ericacreativa.com. Si vives en Estados Unidos y Puerto Rico, tengo todos los materiales que yo uso en mis videos. Así que si te interesan, ya sabes, te espero en ericacreativa.com. Gracias. Gracias.